Porque Dios mío, te lo llevaste, mira a su madre que sufre, y sus hermanos y amigos que tristes están. Un gran amigo se ha ido de este mundo, solo dejando angustias y tristezas. Dios lo ha llamado a presentar sus cuentas, ese es el fin que a todos nos espera. Hoy mi guitarra se siente desconcierta, ya sus sonidos solo inspiran tristezas, y tus amigos no soportan su ausencia. Sirva más trago, señora, en esta mesa. La muerte llega sin avisarnos nada, y se nos lleva los seres más queridos. En este mundo nadie es indispensable, todos nacemos para después morirnos. Hoy tus amigos, rogaremos por ti, para que Dios te sea el descanso eterno. Y te pedimos que ruegues por nosotros, que un día cualquiera, allá también iremos. Cuando en la iglesia las campanas repiquen, Es anunciando tu rumbo al cementerio, y tus hermanos, parientes y amigos. Con grito y llanto allí te despediremos. Ya que te has ido de este mundo para siempre, dejando lejos todas tus ilusiones. Vete tranquilo, que aunque no estés presente, siempre estarás prendido en nuestros corazones. La muerte llega sin avisarnos nada, y se nos lleva los seres más queridos. En este mundo nadie es indispensable, todos nacemos para después morirnos. Hoy tus amigos, rogaremos por ti, para que Dios te sea el descanso eterno. No, y te pedimos que ruegues por nosotros, que un día cualquiera, allá también iremos.